Los viajes han hecho que en algunas oportunidades no he estado en esta ciudad y bueno, por eso en algunas oportunidades no he estado. Pero siempre realmente he valorado mucho la actividad del Rotary. De hecho, recuerdo que en algún momento el inolvidable doctor Matosio, el doctor Brussone y Beto Vázquez me invitaron a ser parte del Rotary. Y evidentemente por mis actividades, pese a que me encantaba la idea, tuve un lapsus de lucidez y bueno, no, no hubiera podido. Y por eso, pero lo recuerdo muy cariñosamente. Y también me quedó el otro día una cosa que realmente no conocía, pero que viendo una nota que le hicieron a los Rotarios, que estaba Rubén Biorlegui, y creo que vos también, en Canal 5, también el Rotary fue partícipe de algunas cosas importantes de nuestro pueblo. Como que también el Rotary participó en la... fomentó la creación de la Cámara de Comercio e Industria de Alberti. Gracias.